Música Los estímulos de los bancos centrales se mantendrán durante 2013 y 2014. Así de rotundo se muestra JP Morgan que ha presentado esta mañana en Madrid sus previsiones económicas para el segundo semestre de este año. Y es que uno de los principales temores en estos momentos de los inversores es precisamente que los bancos centrales dejen de aplicar sus políticas de estímulos ya que consideran que son las inyecciones de liquidez las responsables de un rally bursátil que dura ya meses a pesar de las complicadas situaciones económicas que estamos viviendo. Sin embargo, Manuel Arroyo, director de estrategia de JP Morgan Asset Management en España y Portugal afirma que no son exclusivamente los bancos centrales los responsables del buen comportamiento de las bolsas sino que también afectan otros factores como el buen comportamiento económico de Estados Unidos y el despegue de los países emergentes. JP Morgan advierte también que una obsesión desmedida por las políticas de ajuste no es buena para los mercados y afirman que de hecho en estos momentos en Europa de lo único que se habla es de recesión. Además, el directivo apunta que la última reunión del Eurogrupo en el que se aprobó el rescate a Chipre es una prueba más de que Alemania sigue defendiendo a toda costa las políticas de austeridad. Ya de vuelta a los mercados, Europa cae en estos momentos un 0,80% de media y el IBEX 35 sigue a la misma sintonía y pierde alrededor del 1%. Esto es todo por el momento. Nosotros volvemos luego con más información.